Lo puedo decir amigo, le puedo decir amigo, porque hace 10 minutos que nos conocimos, pero es un capo y él es del Uruguay. Él es Sebastián Álvarez Albanel. Él hace 20 años está acá en Asunción y por supuesto casado con una paraguaya, hijos paraguayos, pero él nació en el Uruguay y hace 20 años, la mitad de su vida más o menos, porque tiene 42 años, Sebastián Álvarez, ¿cómo te va? Muy bien Bruno, encantado. Acercate, acercate, acercate. Mucho gusto y encantado de estar por acá. ¿Qué tal sabe ahí el mate? ¿Te gusta el mate? Sí. ¿Por qué te gusta el mate? Y el mate es... ¿Qué representa el mate? A ver, ¿qué representa? Para los uruguayos especialmente. Para los uruguayos es el primer hijo, nacemos con el mate abajo del brazo. Así che. Este es un... Una infusión, más que una infusión, un compañero, un testigo, un este... Bueno, pero yo te felicito por el Uruguay. Un desempeño futbolístico como siempre, exitoso, 3 a 0 a Bolivia. Sí. Y hay nuevas figuras que están incorporándose y están aportando el buen fútbol en el Uruguay. Y quiere decir que hay una maestría, hay una dirección. Y también te felicitaría por el país. ¿Cómo se gobierna tu país? Por el presidente que tienen ustedes. No sé si comulgas con él o no, pero me parece que es una persona muy interesante, que tiene una mente abierta y que conduce al Uruguay hacia senderos nuevos, distintos, diferentes. Más allá de las ataduras políticas de la región, ¿verdad? Porque más allá del Mercosur, que para nosotros, para mí, pienso que para Paraguay el Mercosur es un merconada, la calle Pou ya vio de que hay que hacer ligamentos o conexiones directas con otros grandes países y mercados. Más allá de lo que se pueda encontrar o gestar alguna vez aquí dentro del Mercosur. Pero tiene sus bemoles también el Uruguay. El caso de Marcet, por ejemplo, ¿verdad? Tiene sus bemoles. No todo es color de rosa. Piden más renuncias en el gobierno al Uruguay luego de la crisis política, tras la difusión de audios sobre el narco Marcet. Pero ese no es nuestro tema. Pero vos, así como con el mate, tenés al fútbol como compañía deportiva, en este caso. Y sos amante del fútbol. Apasionado por el fútbol, fanático de mi país, para empezar, y de Peñarol. Y de Peñarol, claro. Sí, y como uruguayo me une también, los uruguayos hemos tenido un protagonismo importante en un club local como es el Club Olimpia. Sí, sí, sí. Todas las conquistas del Olimpia siempre hubo un uruguayo. Entonces hay siempre conexiones. Una vinculación. Conexiones importantes, sí. Bueno, Uruguay goleó a Bolivia y lo hunde en el sótano de las eliminatorias. Y nosotros que estamos ahí entre San Juan y Mendoza, qué pobre es nuestro fútbol. Pero ese no es nuestro tema hoy. Y yo venero y consagro al Uruguay por sus desempeños en la mayoría de los casos. Están los cisnes negros también, evidentemente. Yo tengo un amigo que fue un embajador del Uruguay acá. Él está ahora como embajador en Suecia. Así que a Federico Peraza, un abrazo grande desde aquí. ¿Lo conociste vos a él? No, no, personalmente no. Al anterior sí. No, pero Peraza es un fabuloso. Como todos los referentes del Uruguay. Uruguayo, sí, un fabuloso uruguayo y fanático del fútbol, evidentemente. Entre otras cosas, sabe mucho. Bueno, a vos te gustan las ideas libertarias, las ideas... Vos sos más... ¿Vos te considerás político también, Sebastián? ¿Te considerás político o no? No, no me considero de una forma u otra. ¿Vos sos analista político? ¿Te dicen que sos analista político? En realidad, sí, la gente me colocó en ese lugar. O sea, no estoy diciendo tampoco que el Paraguay me colocó en ese lugar. O sea, quien me pone ese título, digamos, es la gente que me dio cabida, me dio entrada a través de las redes. ¿Vos sos columnista también? ¿Tenés participación en programas de radio? Tengo participación en un programa de radio los viernes. En Yanduti, ¿verdad? En Yanduti, en el Salón de los Pasos Perdidos, con Luis Rubín. Sí. Y escribo habitualmente en un medio digital independiente, que se llama InformatePI. Sí, sí, sí. Habitualmente escribo ahí algunas columnas, más que nada de análisis, opinión y disposición de información relevante. ¿Y qué te gusta opinar? ¿Qué te gusta opinar? Sí, esa es la consulta. ¿Sos opinólogo? No sé, escribís. Sí, sí, no tengo. Especialista en marketing también sos vos. Pero ¿qué te gusta, digamos, hacer que la gente note de lo que está pasando acá regionalmente, universalmente, localmente? Porque hay muchas cosas que pasan acá y no se cuentan y muchas otras cosas que no pasan y sí se cuentan y se exageran a veces en demasía. ¿De qué te gusta hablar? Mirá, mi incursión en la comunicación se debe básicamente a dos factores. El primero es que soy extranjero y como apasionado de la política estoy limitado en un país que no es el mío. En política uno puede incursionar hasta cierto límite siendo extranjero. ¿Pero después de 20 años no sentís nada a favor de Paraguay? No, no tiene que ver con eso. Por favor, al revés. No tengo el privilegio que tienen ustedes de haber nacido aquí y poder incidir 100% en política, en el sector público. Entonces, al ser extranjero, tengo ciertas limitaciones para ocupar espacios desde donde incidir en el sector público, que es donde se transforma la política nacional, ¿verdad? Entonces, se debe un poco a eso. Sí, pero a través de los medios. Vos podés tener acá, vas a ser invitado a partir de ahora también. Entonces, podés opinar, podés hablar, nadie te va a detener, obstruir nada, obstruir nada, sino al contrario. Y eso es hacer política también, eso es comunicar. Por supuesto. De hecho, es el espacio que encontré naturalmente. Naturalmente. Siempre estuve hablando con gente relacionada a la política y demás. Además, pero uno como extranjero, el Paraguay tiene una cosa que a nosotros nos reciben de una manera formidable, aperturista. El paraguayo en general es espectacular con el extranjero, ¿verdad? Es más, nos da un lugar de preponderancia en muchos sentidos por sobre el local. Eso es una realidad. Los extranjeros dan un lugar importante. Pero, eso cambia la ola de opinar. Te doy ese lugar hasta que opines algo que no me gusta de mi país. Claro, sí, sí sabemos. Entonces, hay que saber manejar en la comunicación el lenguaje para no herir susceptibilidades, porque siempre la reacción natural es, si no te gustan las de tu país, ¿verdad? Esa es una realidad que nos toca vivir a los extranjeros que tratamos de incidir en la comunicación. Es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? Todos los días. Mala, fea. Pero, por otro lado, exponer... Te abren los brazos. Te abren los brazos. Entonces, exponer elementos, información, datos sobre cuestiones que son lacerantes para el país es algo que falta en los medios, para mí, desde mi punto de vista. Una cosa es promocionar, comunicar, cumplir. Y otra cosa es que la gente disponga de elementos concretos, datos concretos, para formar opinión. Yo no busco tanto opinar, o convencer, o tirar hacia una tendencia específica. No tengo partido, no tengo libreto, no tengo nadie que esté por encima de mí en la política. Entonces, mi pensamiento, ¿cuál es en la comunicación? Es dotar, de alguna manera, a la gente común de elementos que en su cotidianidad no dispone, por falta de tiempo, por falta de acceso, etc. ¿Para qué? Para formar opiniones más críticas, pensamientos más críticos. Entender más lo que pasa. Entender más. Yo creo que solamente así se puede lograr mejor ciudadanía. ¿Y mejor ciudadanía qué significa? Recién después vendrán mejores autoridades. Si no hay mejor ciudadanía, si no construimos ciudadanía, no vamos a tener mejores autoridades. Bueno, pero me pones ahí en un brete, porque te tengo que preguntar lo que te tengo que preguntar. ¿Cuál es tu visión, siendo una persona que hace 20 años está viviendo acá, siendo extranjero, pero tenés una familia paraguaya? O sea, que tendrías que considerarte parte de este país, evidentemente. Por supuesto. Si estuvieras solo como un hongo, en todo caso, pero si ya echaste raíces y tenés hijos, y tenés una señora paraguaya y hace 20 años estás acá, tenés derecho a opinar y a analizar lo que pasa también acá, porque estás viviendo acá, no estás viviendo allá. ¿Cómo está nuestro mundo paraguayo, digamos? No específicamente el del fútbol, ¿verdad? Sino cómo está el mundo de la política, de la economía, el mundo social. ¿Estamos nosotros yendo hacia un camino un poco más llano o estamos estancados nosotros? O sea, a ver, si hace 20 años estás acá, perfectamente podés dar un análisis de la situación. O sea, dar a conocer, por lo menos, tu punto de vista. Correcto. Sí. Me ayuda mucho mi condición de nuevo, de uruguayo, porque nosotros tenemos en la cuestión política, Uruguay es la antítesis de Paraguay. O sea, a ver, quiero insistir en lo mismo, ni mejores, ni peores, ni menos que ninguno. Pero lo que es, es. Yo vengo de un país con una institucionalidad fuertísima, con una democracia plena, con un Estado de Derecho pleno, con un sistema de justicia que no es cuestionable por nadie, que son, en definitiva, temas que para mí, como uruguayo, son naturales. Uno nace dentro de ese sistema. No concibe otra cosa porque es naturalmente lo que uno mama desde chico. No le parece tampoco ni siquiera destacable. Esa es la verdad. Entonces... Es un denominador común. Es un denominador común. Entonces, cuando uno está en una sociedad donde al revés sucede que tenemos instituciones debilitadas, un Estado de Derecho que no es tal, que es intermitente, un sistema de justicia absolutamente débil, Entonces, el haber nacido en la vereda puesta me da un plus para poder ver las cosas de una manera particular, digamos, porque yo pienso que el que no experimentó eso no puede dimensionar la importancia que tiene eso. Lo mismo con la educación. La educación no es saber más. Es saber pensar. Saber pensar. Saber pensar. La educación es saber pensar. Es saber pensar porque estás... Y eso está asociado a la libertad. Si vos no sabés pensar, no sos libre. No sos libre. Vas a pensar lo que te dice el resto. Vas a repetir lo que te dice el resto. Entonces, a nosotros, antes que conocimiento, nos enseñan a pensar, a aprender. Entonces, mi observación y lo que... He podido ver es que tenemos que ir a lo esencial antes de preocuparnos dónde está el futuro de Paraguay, hacia dónde vamos, este... Yo creo que lo esencial es la educación. Sí, es la educación. ¿Cómo dar los primeros pasos? Es la educación. Pero hay una cuestión previa que es la conciencia. Pero hay mucha gente con conciencia elástica acá. Por eso te digo. Yo creo que lo primero que hace falta es ser conscientes y resolver... Y resolver para... ¿Y qué es la conciencia para... En esa... Lo que estás señalando vos. ¿Qué vendría a ser la conciencia en este caso? No, pero la conciencia porque quiero asociarla a una cuestión de identidad nacional. ¿En qué sentido? Bueno, me parece que hay un factor que falta que definamos como sociedad paraguaya, que es quiénes somos los paraguayos. ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace distintos al resto? ¿Qué tenemos distinto del resto? ¿Qué nos hace destacables e indoblegables? ¿Sabes por qué? Porque si uno no sabe cuáles son los factores que nos unen como paraguayos, que los necesitamos desesperadamente. La sociedad necesita temas, cuestiones que unan a los paraguayos. Claro. Que es lo fundamental. Que daba el fútbol y ahora ni el fútbol. Ni el fútbol da eso. Más bien desune el fútbol. Exacto. Entonces, por eso me refiero que es algo muy básico. Y a ustedes les une el fútbol. A nosotros nos une el fútbol y es un... Y el buen fútbol, ¿no? Bueno, sí. Bielsa vino a agregarle juego a Uruguay, que es lo que nunca tuvo. Por eso puede ser que andemos bien. Material hay y demás. Pero siempre nos faltó juego. Juego. Siempre tuvimos una identidad a la que no le agregamos juego, que ahora tenemos jugadores para... Y ahora tienen ese juego. Exacto. Y nosotros, no sé, tenemos individualidades, pero tampoco tenemos una dirección y menos juego, ¿verdad? Y a gallas, porque antes teníamos... Nos sobraba el hecho de las agallas. Nos sobraban agallas. Y ahora no tenemos ni agallas. Yo creo que está ahí. Eso es algo... Pero no es el tema nuestro ahora. ¿Cómo estás viviendo acá, en Asunción? Y estando en un día a día con, qué sé yo, no sé qué cantidad de gente, con qué cantidad de gente te relacionás diariamente, porque vos tenés equipos médicos también, camas hiperbáricas, etcétera, etcétera. Y ahora manejas muy bien todo eso, el know-how tuyo, entre otras cosas. ¿Cómo ves nuestra política? Tenemos a un presidente joven, igual que el de ustedes, allá. Yo pensaba que él iba... Aconte que pasaron tres meses recién, ¿verdad? No podemos decir, él iba. Yo creo que él tiene que ir, porque comenzó a gatear recién ahora. Pero uno tiene que dar señales fuertes. En lo que sea que haga. En lo que sea que haga, uno tiene que dar señales fuertes. Y no sé qué falta, como que está trancada la cosa. ¿Vos ves que está trancada la cosa para con este señor y todo su entorno? Sí, yo veo vacilación. Ah, vacilación. Sí. A ver, Peña, para empezar, para mí es un lujo para el Paraguay. Él, su perfil personal, político, para mí es un lujo. El lujo para el Paraguay es más, no es representativo de la sociedad paraguaya en general, digamos. En el sentido de que, otra vez, no es denigrando ni despreciando nada. Solamente que él representa un sector o un perfil político que no es el populacho. Es un tipo formado, bien presentado. Es un Brad Pitt de la política. Es, lo es. Es un tipo que yo siempre digo, el tipo entra a cualquier espacio y cae bien. Transforma la cara, es agradable. Es un tipo que tiene todo a su favor. Esa es la verdad. Tiene todo a su favor. Y tiene otro factor a su favor que para mí es el más grave que nos está aprovechando. Que es que hay un público que no es el de honor colorado, que está listo para apoyarlo. Si él da señales. Si él da señales. Si él da algunas señales específicas. ¿Y por qué no las da? De todas maneras... ¿Te parece que no las da? Yo prefiero ser prudente. Me parece muy poco tiempo para juzgar... No, no estamos juzgando. No, no, no. Estamos analizando. No, no digo por ti. Pero hay un fatalismo desmedido que no le hace bien al país. Son cinco años. Uno tiene que saber leer el contexto. Y lo primero a ser consciente es de que él llegó con poder prestado. Él llega donde llega con poder prestado. Esa es una realidad. El que no lo reconozca. Poder prestado. Poder prestado. Él está en la cúpula del poder ahora. ¿Y qué quiere decir? ¿Tiene que devolver ese poder prestado? Poder prestado. Como una suerte de dinero prestado. ¿Tengo que devolver el dinero al que me prestó? ¿Es más o menos así la cosa? Si el que te lo prestó, te lo prestó con condiciones, sí. Si el que te lo prestó, te lo prestó por amor al país, no. No sé cuál es el caso. Lo que sí creo es que Santiago Peña tiene que construir poder. ¿Cómo se hace eso? Construir poder es, en conjunto con la población, justamente, dar señales positivas, resultados más que discursos que hagan que la gente note la mano de Peña. La credibilidad de Peña, del presidente. Yo siempre digo, Paraguay es un país en que en general decimos, no, el poder está dividido en 10 personas. Yo siempre digo, sí, sí, todo perfecto. Pero nadie está por encima del presidente. No, pero fulano tiene la lapicera. No, la lapicera la tiene el presidente. Y mirá que él entró con mucho apoyo. Y creo que hasta ahora tiene apoyo. Popular, más allá del... De honor colorado y ese tipo de cosas, ¿verdad? En general, por todo eso que dijiste antes, porque cae bien, cayó bien, se nota que es una persona amplia, pero a la hora de la verdad, como que está ahí medio resbalándose. Lo que pasa es que la prudencia es una virtud del político fundamental. Y no la ha tenido, no la ha tenido en estos tres meses. La prudencia. La prudencia. Para mí, ha hablado, ha aparecido innecesariamente, ha sido accesible innecesariamente. Y el presidente de la República, les guste o no les guste, tienen que mantener una distancia. A ver, estar en los medios todo el día o hablar todo el día no es estar cerca de la gente, es estar cerca de los medios. Claro, por supuesto. Entonces, lo primero es eso, hay que cuidar la figura del presidente. No porque sea un importante o alguien que está más allá de todos nosotros, no, no. Es porque la gente tiene que entender que el presidente necesita un espacio, el acceso al presidente es limitado, porque está abocado a cuestiones importantes, que no son de todos, que no pueden meterse todos, que no pueden incidir todos. Él fue el electo para gobernar. Él es el electo para ser presidente. No tiene que estar haciendo lo que le baja línea a la prensa, lo que le impone la ciudadanía. Él fue electo por programas de gobiernos específicos, por una línea de pensamiento específica. Y los discursos electorales se terminaron, esa es la verdad. No puedes seguir hablando. Tenés que hacer. Tenés que hacer, claro. No hablar, sino hacer. Hacer. El resultado. El resultado. Está muy bien lo que decís. Hay que hacer y no hablar. De lo que hizo, mirá el destaque que tienen los combustibles. Golazo. Eso, más de eso. Solo eso. Mostrarle a la gente que hiciste resultados incuestionables. ¿Bajó o no bajó el combustible? Bajó. ¿Cuánto bajó? Casi mil guaraníes. En tres meses. Antes de los cien días. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió. Y así sucesivamente. Contra eso, no hay nada que hacer. No hay discurso, no hay relato, no hay bombo, no hay nada. ¿Y qué hacemos con los, digamos, asistencialismos y los subsidios y ese tipo de cosas? Que lo único que piensa la gente en un gran sector es en eso, ¿verdad? ¿Qué uno hace? O sea, él siendo presidente, ¿cómo hace? ¿Cómo trabaja o cómo frena eso? ¿Cómo maneja eso? Que también es una piedra que tiene ahí en el zapato, ¿verdad? Sí. Arrastrada esa piedra desde hace décadas, ¿no? Es que apareció ahora la piedra, sino viene arrastrándose. ¿Cómo uno supera todo ese tipo de cosas? A ver, la cuestión del asistencialismo y los planes y demás, para empezar hay que dejar de considerarla mala de por sí o negativa de por sí. El papel del Estado, el rol del Estado, no es un rol negativo siempre. Al revés. Si se le da el lugar correcto, que es limitado, se debe limitar a la presencia del Estado allí donde el ciudadano, en su individualidad, no puede. No puede. Y la asistencia y los planes sociales tienen que limitarse a eso. Realmente a la gente vulnerable, que individualmente necesita presencia del Estado. Ahora, la utilización de los planes sociales y el asistencialismo con fines políticos, se tiene que terminar. Porque ya estás, ya llegaste a la presidencia. No tenés que ir a la presidencia, no tenés que cumplir para que la gente te ponga en un lugar. Tenés que mantenerte. No, él tendría que cumplir con todos los paraguayos, no solamente con un sector, ¿verdad? Correcto. Partiendo de esa base. Y para terminar ese tema que empezamos con la construcción de poder, yo creo que es determinante que Santiago Peña construya. Yo creo que un tipo formado y con la capacidad que aparenta tener... Que aparenta tener, está muy bien. Estoy seguro que va a construir, por una cuestión de orgullo propio y de desarrollo personal, va a querer construir su camino. No es en desmérito de quien lo puso. Es en su propio mérito. Claro, lógico. Uno tiene que dejar cierta huella, ¿no te parece? Vos hablás hoy de peñismo. Que no existe. Es cierto, no existe todavía. Pero tú hablas en el Partido Colorado de peñismo, te salta en el cuello. Está Honor Colorado, te dicen. Pero no, pará. No es en contra de Honor Colorado. No es en contra de Horacio Cartes. Es a favor de Peña. Que tiene un perfil que no es... Que tiene que ser construido. Exacto. Que no es el de la política tradicional y demás. Un tipo que puede estar cerca de la gente y crecer y construir poder con la gente. Y cómo eso mismo hizo un desconocido, un outsider que tuvo dos años desde que apareció en televisión y ese tipo de cosas y hoy llegó a la presidencia en la Argentina. Cómo hizo en dos años todo y cómo impuso su impronta y contra todas las reglas habidas y por haber, ¿verdad? ¿Hay diferencias entre este señor que hace tres meses asumió el poder acá y aquel que el domingo fue ungido como presidente electo, digamos? ¿Dónde radica la diferencia? Ojalá Argentina tuviera un presidente como Santiago Peña. ¿Verdad? No al revés. Y ojalá Paraguay no tuviera un presidente como Millet. No tiene... Me parece que son... Opuestos. No, pudieran tener puntos en común en cierto aspecto económico, pero como perfil político no tiene nada que ver. Pero sí podremos relacionarlo con lo que... ¿Qué pasó con mi ley? La gente. En dos años te estoy hablando, sí. En dos años emerge y bueno... La gente. Se da una situación particular post-pandemia y demás, donde hay una palabra que durante la pandemia y post-pandemia pega fuerte. A ver, ¿cuál fue? Libertad. 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 El poder que tiene esa palabra y todo lo que se ha asociado a la libertad. Libertad, libertario, liberal. La gente sí siente. Necesito libertad. Que el Estado no me acogote, que no me condicione, que no me hunda, que me deje trabajar. Y ese es el votante de mi ley. El votante que quiere libertad. No le importa si sos revolucionario, loquito. A mí asegurame libertad. Déjame trabajar, déjame desarrollar. Peña, Peña, Peña coincide con mi ley en aplicar políticas económicas que sean razonables. Dice, entrevistado Santiago Peña por Radio Mitre de Argentina, Peña indicó ayer que comparte varias coincidencias en el pensamiento político, económico y social con el electo mandatario argentino Javier Milley. El economista argumentó que se encuentra ansioso y optimista en trabajar con el dirigente libertario, quien también es economista, en una agenda de iniciativas que logren beneficios para los países de la región. Bueno, esperemos que eso se cristalice también. Rápidamente, ¿cuáles serían, conociendo a la Argentina o al Estado en que se encuentra la Argentina y hurgando en ese perfil de su nuevo presidente electo, ¿cuáles serían los primeros pasos que tendría que forzosamente dar Milley para empezar a torcer la balanza muy despacio a favor de sus principios, lo que él propagó como que sería el eje de su campaña, digamos, el eje de su gobierno, lo que sea? Sí, él ha tenido en las dos columnas principales de su campaña política, han sido el fin de la casta y la dolarización. Después hay otros temas asociados, pero básicamente esos dos son los principales. El fin de la casta descartado, porque llegó con la casta, que eso es un hecho. ¿Llegó con la casta? Sí, la casta, Macri es casta. Lo que pasa es que en el discurso de Milley, lo primero que no se da cuenta la gente en general es que un tipo que defenestra al Estado, a la política y demás, pero es el principal político y estadista del país en este momento. Pero le necesitó a la casta para llegar a... Por supuesto. La casta lo hizo llegar. Claro. Los votos del macrismo, los votos de la gente de otros partidos. ¿Y cómo va a actuar a partir de ahora, entonces? No, yo creo que se va a valer incluso de esa estructura. Creo que la estructura del macrismo va a ser determinante para la gobernabilidad de Milley y para construir espacios de consenso. Va a tener que trabajar muchísimo para conseguir consensos para la aprobación de todo lo que quiere hacer. Y yo creo que vamos a ver mucho más moderación, esa algarabía del discurso desenfrenado se termina. Se termina automáticamente en el discurso inicial. Lo habíamos dicho en un artículo, no sé si lo leíste. Sí. Que yo escribí después de las pasos. Después de las pasos. Que de hecho descarté un chance esa masa. Ah, sí. Ganó en segunda vuelta y yo dije que no tenía chance, ¿verdad? Y de hecho, ocurrió. ¿Y por qué dijiste eso? ¿Por qué fuiste tan tajante en aquel momento con masa? Porque en las primeras elecciones, donde Milley resulta sorpresivo y saca el 30 y pico por ciento y demás, obviamente hubo un exitismo por Milley que se apagó rotundamente en la primera vuelta, cuando masa trepó. ¿Qué pasó? Haciendo la lectura de los votantes. Pero trepó por mucho, trepó por mucho, aparentemente. Haciendo la lectura del escenario político, de lo que está escrito en el escenario, que es lo que siempre trato de leer y exponer, el peronismo se la jugó toda viendo que se quedaba afuera. Todas las cartas del peronismo estuvieron en la primera vuelta. Y ese fue su tope. Fue lo que dije yo en el artículo. Si el peronismo tiene chances, es en la primera vuelta. Para la segunda vuelta no tiene chances. No tiene chances. No tiene chances porque tuvo que hacer su máximo esfuerzo tiraron plata, pero les posibilitó dar ese salto. Que volvió a calmar las aguas de la gente de Milley y volvió a poner a masa en un lugar, para mí, real. Y siempre dije que ese era el tope y que del otro lado Milley tenía todo para conseguir la victoria, sobre todo por Córdoba y otros factores que fueron determinantes, que por suerte se confirmaron. Córdoba fue determinante. Casi un millón de votos de diferencia salió ahí. Sí, sí, Córdoba. Que fue lo que sacó Macri, 700.000. Hay muchas cuestiones similares dentro de las diferencias que hicieron que uno sea presidente y el otro también. Entonces, volviendo a lo que me preguntó, no te respondí. ¿Qué es lo primero de Milley? Sí. El ajuste fiscal, el recorte de gastos. Categórico. Frenar eso y frenar la impresión de billetes. Va a achicar el Estado, va a hacer funcionar solamente ocho ministerios para comenzar. Y no sé cuántos quedan afuera. No sé qué va a pasar con toda esa gente que hoy es empleada de un ministerio. Esa también es una consulta. Del dicho al hecho hay un gran estrecho. ¿Esa gente dónde queda? ¿A dónde va esa gente? Porque una cosa es decir y planificar, qué sé yo, puede ser exitoso eso, en el papel. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué pasa con toda esa gente que conforma, no un ministerio, 15, que van a ser cortados o hechos desaparecer? ¿Y esa gente, que son miles de personas, a dónde va? La consulta, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hace para que esa gente vuelva a tener trabajo en otro estamento, lo que sea? En fin. Yo sí creo que hay una percepción de que Milley no va a poder hacer todo lo que dice ni ni siquiera va a hacerlo, de hecho. Yo creo que sí lo va a intentar. Todo lo que propuso lo va a intentar hacer. Él nunca habló de plazos, por supuesto, porque no le convenía. Va a llevar tiempo. Y se va a encontrar con una oposición que va a estar amenazando todo el tiempo con salir a las calles. Claro. Por eso antes de tiempo él está diciendo... No se va a echar a un catre a dormir. Por eso Macri ya declaró que hay que ser infalibles. Y Milley lo mismo. Bueno, querido Sebastián, tenés que volver porque hay muchos temas que quedaron ahí en el tintero. El caso de la hidrovía. El IPS. También cómo vos estás avizorando eso sobre la universalización de la salud acá en Paraguay respecto a la salud, al sistema de salud que ustedes tienen allá en el Uruguay, etcétera, etcétera. Ahí hay muchos otros tópicos más. En fin. Está en quiebra el IPS. Cómo remontar eso. Qué hacer. Tantas cosas que tenemos que hacer acá nosotros también. Bueno, Milley tiene mucho más, pero la Argentina es mucho más grande y tiene más problemas seguramente, pero la diferencia es que hay una ciudadanía consciente que se dio cuenta que tenía que dar vuelta a la página y apostar a un punto de inflexión. Y nosotros todavía estamos en esa duda y todavía nos quedan cinco años por delante porque si el que asumió hace tres meses no se da cuenta de los cambios o todavía no hizo uno que pueda realmente indicar hacia qué dirección ir, entonces realmente, no sé, a mí estoy un poco dubitativo al respecto, te soy honesto. Conte que creo todavía en Santiago Peña, todavía creo en Santiago Peña por todo lo que dijiste antes a nivel personal, pero que le dejen hacer, que le dejen volar, que le dejen liberarse, ¿no te parece? Cien por ciento. Cien por ciento y creo que va a ocurrir. ¿Va a ocurrir? Va a ocurrir. Va a ocurrir. Ah, sí. Elijo pensar así, no es una cuestión de creer o no creer. Elijo que es el camino, es un tipo que hace demasiado tiempo que espera por estar donde está, trabaja para eso y lo vamos a ver construyendo su camino y haciendo camino al andar. Haciendo camino al andar, como el poeta. Bueno, muchas gracias Sebastián Álvarez, un gran placer de haberte conocido, tenés que volver pronto.